Hay varias formas de moverse, distintas maneras de hablar, muchos caminos para sentir, hay diversos tipos de personas, emociones que son universales, ciudades preparadas para todos, también preparadas para ti. El Madrid de las mañanas de compras, el de las tardes de fiesta, el de los Austrias y el de los Borbones forman parte del Madrid más accesible. Contamos con numerosos museos que ponen en práctica los cinco sentidos, con actividades personalizadas, visitas adaptadas o signo guías. Profesionales capaces de atender a todos los perfiles de viajero. Y en espacios donde te sentirás cómodo. Medios de transporte sin barreras para nadie. Autobuses con rampa y una red de metro con accesos preparados y pavimentos de distintas texturas. Restaurantes y hoteles en los que te sentirás como en casa. Y en los que podrás desenvolverte con autonomía. Y aplicaciones informáticas hechas a tu medida, donde podrás encontrar toda la información necesaria para preparar tu viaje. En Madrid, no importa quién seas, ni de dónde vengas. Las puertas están abiertas de par en par. Pisar esta ciudad significa formar parte de ella y de su espíritu integrador. Ven a Madrid, porque al igual que cada persona es distinta, hay ciudades que son de todos.